con Ariel Camacho y los plebes del Rancho, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, ¿usted cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, bienvenidos aquí a la RemixTV.com ¿Cómo se sienten estar aquí en Los Ángeles? Por primera vez andan de promoción, ¿no? Pues sí, muy bien, muy contentos la verdad de estar aquí ya por Los Ángeles y muy contentos de que la gente nos haya recibido muy bien hoy en estos dos eventos que hemos tenido. ¿Eventos que han sido sold out, como se dice aquí en inglés, totalmente vendidos? ¿Cómo se sienten de que vienen y la gente ya los está esperando? Pues muy felices y muy contentos porque pues en la forma ya de subirse uno al escenario que la gente grite y esté emocionada y ya cuando empiece uno a cantar que la gente coree, las canciones de uno que uno canta, es muy bonito, se siente muy bonito eso. Y muy felices. A ver, ¿cuáles son los muchachos presentes? Claro que sí, mi nombre es César Sánchez, toco la guitarra y segunda voz con Ariel Camacho y los Pérez del Rancho. Ok, mi nombre es Omar y yo toco la tuba aquí en el grupo. Platíquenme de este disco de Love's Verse versión, El Karma. Este disco es el más reciente que ha salido, es el más nuevo. El Karma es un tema que estamos por ahí promocionando, hay para que la gente que aquí de Estados Unidos, que lo piden su radio favorita, es muy buen tema y que nos siga apoyando como lo han hecho hasta ahorita. Y pues viene la versión de Luxe, que trae 14 temas uno y el otro trae 8. Y viene muy variado de todo, de todo, bonitas canciones, corridos, románticas, de todo. Hay una canción muy bonita que se llama Te Metiste también por ahí, para todos los enamorados que andan por ahí con su parejita de manos sudadas o como sea. Es muy bonita. El Señor de los Cielos, traen el tema del Señor de los Cielos. ¿Se perdió? ¿Vieron toda la serie? ¿Se la perdieron? ¿O se la no se la perdieron? No, pues, ¿qué le podemos decir? Pues, la perdimos, pero es un tema por ahí de un gran amigo de Culiacán, Dani Niebla, el compositor. Muy buen tema, ha funcionado, a la gente le ha gustado, lo piden. Y pues, es algo muy bonito también, se siente muy bonito. ¿Se ha tomado en la televisión de que, como en estos programas, como en estas series, participan también los artistas, como en este caso del Señor de los Cielos, participaron muchos artistas como Roberto Tapia, Larry Hernández. ¿A ustedes si les llegara la oportunidad de que actuaran en una serie, lo harían? Pues, claro, yo sí, con gusto, claro que sí. No sé, Carlos. Aparte de los videos musicales, ¿verdad? Así es. ¿Qué les gustaría? Pues, cómo no, sería una motivación más, algo bonito. Algo es en su carrera como cantante, actor, ¿verdad? Así es. Cuéntenos un poquito de toda esta promoción, ¿qué es lo que sigue en los próximos días? Pues, esta semana tenemos más promoción todavía estos días, el viernes y sábado. Tenemos presentaciones, vamos para Finis y luego Sacramento, y ahí andaremos. Y vienen más fechas todavía la semana, se me viene y así, y otra y la otra. Saturada, como dicen, gracias a Dios. Una de las cosas de los artistas cuando vienen de México, cuando andan de gira, ¿qué es lo que más se extraña? Pues, todo, todo de allá. Es muy diferente aquí. Las comidas, las tortillonas de maíz recién hechas. Pues, todo. No se ve que comes tantas tortillas. Mande. No se ve que comes tantas tortillas. Pues, no. No se ve, pero sí la intelijo más o menos, aunque no parezca. La comida es lo que más se extraña. La comida, mi familia, mis papás, mi novia, todo por allá, toda mi familia. ¿Se esperaban este gran recibimiento aquí en Los Ángeles al llegar aquí? Pues, veníamos pensativos y felices de que la gente ya nos estuviera esperando. Mucha gente por allá, amigos que vivían aquí y que iban para allá y me tocaban verme. Todo el tiempo me daban buenos motivos que ya me estaban esperando por acá la gente. Entonces, yo venía con ese concepto ya, venía feliz y, gracias a Dios, me tocó buena impresión de haber llegado y haber estado en el escenario y sentir muy bonito ese ambiente de la gente, la respuesta. Todo muy bonito, el cariño, muy bonito. Te pregunto porque han pasado ya los 100,000 seguidores de su carrera, de su música. Sí, así es. ¿Cómo se sienten de llegar a ese número tan grande? Pues, es bueno. ¿El barrio sigue escalando? Así es. No, pues, es muy bonito, muy bonito que la gente lo acepte a uno, que le guste la música y que lo siga apoyando, como lo han hecho hasta ahorita. Que nos apoyen más ahora, todavía. El karma es uno de los temas que ha estado, ya recibió, está en los tops charts de la música. También es otro logo para ustedes. Sí, así es. Es algo bonito también que la gente lo apoye mucho, el tema, el material que traemos ahorita, que le guste y que donde nos presentemos que lo pidan así a grito abierto. Es muy bonito. ¿Un mensaje para todos tus seguidores? Pues, darle muchas gracias a toda la gente bonita de aquí de Los Ángeles y donde nos vamos a presentar, que nos sigan apoyando igual, como hasta ahorita lo han hecho. Y, pues, muchas gracias y que la sigan pasando bien. De parte, son mi Ariel Camacho y los Pledes del Rancho. ¿Y las redes sociales? ¿Dónde los pidan? Las redes sociales, claro que sí. Este, pues, mi insta es Ariel Camacho, yo en bajo oficial. ¿El de ellos? Es los Pledes del Rancho, así pegado. Es el Instagram. Ahí están, ahí están, son esas dos páginas. Así es. Pegados, no despegados. Así es. Y, pues, agradecerle por aquí por el espacio que nos dan aquí, por aquí en su programa y a toda la gente de Estados Unidos. Queremos, déjeme decirle que, pues, venimos con todas las ganas, ¿no?, de dar lo mejor de nosotros. Y, pues, en lo que cabe de nosotros vamos a hacer lo mejor posible por hacerle llegar nuestra música, que es lo que más nos gusta hacer. Humildemente de ahí se la encargamos.